Música Unos muy buenos amigos que son ellos y que están aquí Se enteraron que le van a hacer a Chivas Y el 14 de enero El año que entra ya bien pronto En el estadio de Monterrey Va a haber un partido, si sabes quien va a jugar ese día Chivas contra rayados Te gustaría ir Si te gustaría ir Pues que crees Que estos padrinos rayados Y tus padrinos que están aquí Ella se llama Paco, ella se llama Silvia Te van a invitar a que vayas con tu papá Al estadio ese día al partido Como ves Si Esos son los pases Gracias 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 Te vamos a regalar también una Una infanda de los De las Chivas Y para que te vayas bien Bien abrigado ese día Ok Para que te vayas bien Para que te vayas bien Bien abrigado Y ahí te esperamos el 14 de enero Para irnos para arriba Bueno, nosotros cada 15 días Vamos al estadio a apoyar a nuestro equipo Que son los rayados Y vemos la necesidad Que muchos niños Tienen de Pues conocer el estadio Muchas veces es un sueño Que no se les puede cumplir No se les puede cumplir ¿Por qué? Porque están con sus terapias La rutina los inunda Entonces queremos sacarlos Un poquito de lo que es su rutina Que tienen este tipo de niños Vimos a la tarea De buscar tres niños Entonces ahorita ya Encontramos al primer niño Ya encontramos al primer padrino Y nos faltan todavía Un padrino más Pero quisiéramos que el proyecto siguiera Y si es posible que fueran los 8 o 9 niños Que son los 8 o 9 juegos Queremos buscar más padrinos Entonces cualquier persona Que quiera aportar Y que quiera ayudarnos A cumplir los sueños De este tipo de niños Pues son bienvenidos Pues estábamos en terapia Aquí en terapia física Y se me acerca Gisela Y me... Pues me dice ¿Verdad? Que si puedo Pasar un momento Aquí a la dirección Y pues yo ¿Qué hice? ¿Verdad? No No me la solía Ya me habían preguntado Uh, hace no sé cuánto Que a qué equipo le iba Ángel ¿Verdad? Y pues yo le dije A las chivas Hasta que me dijo el jefazo Este... ¿Sabes qué? Hay un programa así así Este... Son los primeros Eh... Los escogimos para ir al estadio A ver un chivas Monterrey Claro que van a ganar las chivas ¿Verdad? Pero... Eh... Pues muchas gracias ¿Verdad? Estoy algo nervioso No, hay un montón de emoción Yo soy futbolero Un montón Y chivas desde toda la vida Desde el nacimiento ¿Qué me hago? Jejejeje Pues ahorita voy por él a la escuela Y me dice ¿Por qué me tengo que poner las playeras? Y... No, tú póntela Pero por qué O sea, preguntando yo Pues evadiendo las preguntas Pero pues ya Bien padre Muchas gracias a... A la familia ¿Verdad? Que nos van a echar la mano Para llevar al güero Le gusta mucho el futbol Y... Y se va a divertir mucho Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias.